Hola queridos amigos de Entre Puntos, amigos hoy vamos a hablar quizás de uno de los monumentos más importantes de América por el espíritu universal que llevó a su concepción, concurso, diseño y construcción. Es un monumento controversial desde su inicio como casi todas las grandes obras realizadas en el mundo. Nos referimos al monumento Faro a Colón, construido en Santo Domingo, terminado e inaugurado en el 1992 en ocasión de la celebración del quinto centenario del descubrimiento de América con la asistencia del Papa Juan Pablo II. Primero, me gustaría refrescar el significado de la palabra Faro. El Faro de Alejandría fue el primer faro de la historia, muchos años después declarado séptima maravilla del mundo. Pero la palabra faro proviene del nombre de la isla Faros, ubicada frente a la ciudad de Alejandría, donde Ptolomeo, segundo emperador de esa era, mandó a construir lo que sería el Faro de Alejandría, una torre de mármol de 110 metros de altura con una gran hoguera en la parte de arriba para que su luz guiara a los navegantes. Recordemos que fue Alejandro Magno, rey de Macedonia en el siglo IV a.C., quien funda en el norte de Egipto la ciudad de Alejandría en la parte oeste de la delta del río Nilo. Desde entonces, comenzaron a construirse faros para advertir a los barcos la proximidad de la costa que según sus colores y sus intérvalos de luces indicaban frente a qué punto de la costa se encontraban. En estos tiempos modernos, los sistemas de navegación por satélite han restado importancia a los faros, aunque aún siguen siendo de utilidad para la navegación nocturna principalmente. Pero volvamos al faro de Santo Domingo. La historia de este monumento en la isla de Santo Domingo se inicia unos 61 años antes de su inauguración. El diseño es de un arquitecto inglés, Joseph Lee Gleif, y la construcción del arquitecto Teófilo Carbonell, a Sevilla. La idea de la construcción de este monumento en Santo Domingo parece ser anterior al 1914, cuando apareció por primera vez una reseña en la prensa internacional sobre esta idea. Durante la quinta conferencia internacional americana en 1923 en Chile, la idea comienza a tomar forma y en el 1927 la Unión Económica de los Países Americanos, llamada Unión Panamericana, decidió que el continente americano le debía un monumento en recordación al momento cumbre del descubrimiento y evangelización del nuevo mundo por Cristóbal Colón. El concurso para su diseño se lanza en 1931, donde el arquitecto británico Joseph Lee Gleif fue ganador entre más de 500 participantes de unos 48 países. Gleif tenía unos 31 años cuando obtuvo el concurso y a partir de este momento le llegaron a este arquitecto múltiples glorias, trabajos y reconocimientos en su carrera como diseñador. La terminación de los planos fue en el 1947 y en el 48 fue simbólicamente iniciado en el gobierno de Trujillo. En el interín pasaron muchas cosas. El 28 de diciembre de 1937, cuatro aviones, uno dominicano, dos cubanos y otro de la sociedad colombista, cruzaron por los Andes de Colombia en la misión diplomática como parte de la iniciativa de hacer esta ruta por los países panamericanos en honor a Cristóbal Colón y así vincular todos los países en el proyecto de la construcción de este monumento. Pero amigos, solo llegó un solo avión a su destino por causa de un fuerte accidente. Los aviones habían sido bautizados como la Santa María, la Niña y la Pinta y el avión dominicano a ese se le llamó Colón. Frank Félix Miranda fue el piloto dominicano mientras dirigía a los aviones cubanos Antonio Meléndez Peláez, que había sido el primer hombre en lograr volar en solitario sobre el océano Atlántico desde Cuba hasta Sevilla. Solo el avión dominicano y sus dos tripulantes llegaron a salvo. Antonio Meléndez Peláez murió con solo 39 años en este accidente junto a los tripulantes de otros dos aviones. Los tres aviones de la escuadrilla panamericana se estrellaron en el suelo del aeropuerto de Cali, en Colombia. El año 1937 fue muy convulso. También estaba en esa época la Guerra Civil Española, pasó el desastre del dirigible del Hinderburg con 97 pasajeros a bordo, de los cuales 35 murieron. Estuvo la guerra sino-japonesa, los inicios de Adolfo Hitler, en fin, volvamos al faro a Colón. Entre las peculiaridades de este faro, vemos que se caracteriza por su forma casi horizontal, con un leve énfasis vertical en su punto medio, donde la forma de cruz latina la tiene, aquí en el centro, ahí tiene la parte más alta. Esto en vez de la forma tradicional de los faros, que son altos y estrechos. La forma de cruz latina es una clara alusión a la simbología de la cruz que celebra la cristianización en América. Recordemos que la planta en forma de crucifijo o cruz latina es característica de las iglesias cristianas. Es importante destacar que este diseño fue elegido por un jurado de gran fama, entre quienes estuvieron los arquitectos tales como Eliel Sarinen de Finlandia, Horacio Costa y Lara de Uruguay, y nada menos que el famoso Frank Lloyd Wright, estadounidense de la Casa de la Cascada. Bueno, pero para hablar de estos planes, de cuáles son los planes en el Faro a Colón, lo que se está haciendo y cuáles son las colecciones que alberga, hoy nos acompañarán parte de sus funcionarios. Vamos a recibir a su museógrafo, al señor Luis Tejada, quien nos dará todas estas informaciones. Nos vamos a la pausa y vamos al estudio con nuestro invitado. Amigos, ya estamos en el estudio con nuestro invitado de hoy, y es el museógrafo Luis Tejada, quien es el encargado de las colecciones en el Faro a Colón. Bienvenido, Luis. Muchas gracias, Mónica, por la invitación en nombre de todo el Faro y de su gobernador, Eliezer Nolasco. También Eliezer venía, iba a estar con nosotros, pero le surgió algo que no podía, bueno, dejar de estar. Pero estamos con Luis, que nos va a explicar cómo funciona el Faro a Colón, qué hay dentro del Faro, cuáles son los planes. Tú sabes, Luis, que a mí me llama la atención que un monumento tan importante y tan visitado, porque la verdad es que miles de personas acuden al Faro a Colón. Sin embargo, también hay muchas personas que no lo conocen y que no saben su historia y que lo ven como algo lejano. El Faro con estos jardines que tiene, bien extensos, muy bien ubicados. No hemos hablado de las luces cuando se encienden y los planes que tenemos con estas luces, con la museografía. Los países panamericanos que participan y tienen allí colecciones. Para comenzar, ¿qué momento vive en la actualidad este monumento tan importante que es el Faro a Colón? Bien, vamos a ponerlo en contexto primero. El Faro a Colón es muchas cosas a la vez. El Faro es un museo principalmente, es un mausoleo donde reposan los restos del gran admirante Cristóbal Colón. También es un monumento patrimonio del dominicano y de toda América. Es un faro en sí, es el museo más grande de la República Dominicana y el área del Caribe. Es el monumento de luces más grande del mundo. Y él alberga 48 salas de diferentes países donde presentan sus colecciones, su cultura e idiosincrasia. Personas que no han visitado el Faro, quizás se toman una foto por fuera, pero desconocen la gran colección que hay dentro del Faro, aparte de ver los restos del gran admirante Cristóbal Colón. Y dicho sea de paso, es el museo número dos en visitas después del Alcázar de Colón. La verdad es que el Faro a Colón, como bien ha explicado Luis Tejada, no solamente es un monumento, no solamente es un museo, no solamente es un mausoleo, es tantas cosas y no solo las colecciones que alberga son importantes, sino el ambiente que se respira allí. Es como, bueno, la palabra mausoleo le viene bien porque pensamos en mausoleo, en algo grande como que te transporta a otro lugar, que evoca cosas. Esta disposición de la planta arquitectónica en Cruz Latina, que tú ves así, te paras enfrente y ves esa inmensidad repetitiva de cubículos, de piezas, de columnas y demás, es muy impresionante. Yo diría que es bellísimo. Y esa tumba de Cristóbal Colón es algo lujoso, bello, bello. De manera que el solo hecho de conocer la estructura, no en vano fue premiado este diseño por arquitectos tan reconocidos y este arquitecto, Lee Glyph, recibió tantos premios en aquel momento. Sabemos que fue modificado como la mayoría de estos concursos, que no se construye tal como se diseña. De hecho, pasaron muchos años entre que se realizó el concurso y su construcción. También el arquitecto Carbonell tuvo una parte muy importante en su construcción. Pero volvamos al momento actual. Ya después que conocemos lo que es, como tú lo has definido, Luis, el faro, puedes, vamos a decir, sintetizar la historia entre lo que ha sido hasta ahora, el momento actual y las proyecciones que se les quiere dar y cómo los países están participando y han participado en el pasado reciente, renovando tanto la estructura que le toca, la parte que le toca, el pabellón, si pudiese decirse así, como las colecciones. Sí, el faro en sus inicios se preveyó que fuera un mausoleo dedicado a Cristóbal Colón, pero la edificación era tan inmensa y había tanto espacio que se decidió que fuera una especie de feria en ese entonces, de feria internacional para enlazar las amistades con diferentes países. Después se decidió entonces que fuera un museo. Ahora que tú hablas del mausoleo, el mausoleo es todo en mármol de Carrara, con más de 500 piezas que fueron desmontadas de la catedral primada y fueron vueltas a montar en el faro. El faro Colón realmente es una edificación compuesta por cuatro edificios diferentes que se unen en la quinta y sexta planta. O sea que para tú subir de un edificio a otro, o tienes que hacerlo por el primer nivel, o tienes que hacerlo por el quinto o el sexto nivel. ¿Cuántos niveles tiene en total habitables? Seis. Seis. Y cabe destacar que aparte de la Gran Cruz está en el techo el pebetero, que es la pieza que da la luz, da la vuelta porque es un faro. Entonces, después de eso que se decidió que fuera un museo, ahora cada embajada, cada país a través de su embajada en el país, entonces hace el cambio de las colecciones y las modificaciones. O sea que el faro también, aparte del museo, sirve como enlace entre los países representados y la República Dominicana, con colecciones importantísimas como la colección de Ecuador, que tiene piezas de 2.000 años antes de Cristo. Tiene piezas que solamente son comparables, por ejemplo, con una Venus que se encuentra en uno de los museos de la isla de los museos de Berlín, por ejemplo, está la colección de patrimonio subacuático, una de las colecciones más ricas de patrimonio subacuático, de barcos que naufragaron, la colección de cristalería de barcos que naufragaron en patrimonio subacuático, que es de las más importantes del mundo. Está la anclas originales de las naves que viajaron en el primer viaje con Colón. O sea que ha sido todo un trabajo. A nuestra llegada nosotros hicimos una planificación, tenemos varios proyectos, hicimos la documentación y el registro de todas las colecciones. ¿Ya está verificada y están inventariadas? Sí, están inventariadas, documentadas las colecciones. Y también nosotros nos hemos visto en el remozamiento de toda la edificación por parte del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, lo que era el INBI antes, ahora es el Ministerio de la Vivienda. ¿Se comenzó esto, Luis? Sí, se comenzó y ya está bastante avanzado. Se han arreglado las puertas, se han arreglado las ventanas, se retiró todo el material del techo para volverlo, que no haya filtraciones, se comenzó el trabajo del área de boletería también. Se van a comenzar los trabajos de las escalinatas también para que el Faro vuelva a tener ese esplendor. También recibimos mucha ayuda del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, en la persona del alcalde, Manuel Jiménez, con la ayuda de él se han restaurado los jardines del Faro y se firmó un acuerdo entre el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, el Ministerio de Cultura y el Faro a Colón, en presencia de nuestro director de museo, Carlos Andújar, que ahora mismo Carlos Andújar está dando charlas en México sobre museos. Sobre museos. Dos preguntas, Luis. Primero, el exterior del Faro, que es un espacio tan rico, tan bello y tan extenso, ¿qué planes tienen ustedes con la comunidad cercana, con los colegios? Es un espacio que debe ser aprovechado. Sí, nosotros, antes de que los jardines fueran recuperados, los visitantes, principalmente los colegios, no estaban yendo por asunto también de la seguridad. Pero ahora nosotros, a través de las juntas de vecinos, que tenemos el contacto con las juntas de vecinos, porque un museo debe de ser, debe de tener esa empatía y ese enlace con la sociedad. Entonces, las juntas de vecinos nos llevan visitantes. Entonces, cada día nosotros recibimos entre 600, 700 y hasta 1,000 estudiantes, cada día. Ahora que comenzaron las clases, entonces volvemos a retomar eso. Y es un sinfín de, no tan solo los estudiantes, sino maestros que nunca habían entrado al Faro. Es un monumento imperdible para los dominicanos y para todos los latinoamericanos. Yo creo que, y americanos en general, es un monumento imperdible. Entonces, Luis, una parte muy importante es que este Faro a Colón alberga colecciones de todos los países latinoamericanos, como tú bien has dicho. Se hace cargo, cada embajada, de su colección y de su espacio, consistentemente los descuida. ¿Cuál es el enlace que tienen ustedes como directores del Faro a Colón para que este espacio esté todo el tiempo renovado y ellos corran también incluso con los gastos de esto? Y no sé si ellos quisieran incluso aprovecharlo para explotar el turismo en pro de su país. Sí, todo depende. Aparte de países de toda América, porque las salas están divididas entre América completamente, comenzando con las islas, Suramérica, Centroamérica y terminando con República Dominicana. También están los países de Europa, Asia, como Japón, como China. Y ahora va a inaugurar una sala, Alemania, que nunca ha tenido una colección dentro del Faro y también la India tiene previsto presentar una colección. Los enlaces son a través del… ¿Turco no hay nada? Turquía no, Turquía no tiene. Los enlaces son a través del Director General de Museo y la Dirección General de Museo conjuntamente con Doña Lisa Álvarez, que es la Directora de Relaciones Internacionales del Ministerio de Cultura y ella a la vez se comunica con la Cancillería, con el Ministerio. Y ellos entonces se comunican con las diferentes embajadas. Todo depende. O sea que Cancillería más bien es la que propone a sus embajadores que utilicen estos espacios. Entonces, nosotros podemos proponerlo y casi siempre… Pero a través de Cancillería. Pero a través de Cancillería. Entonces… Y generalmente tienen buena acogida. Sí, siempre, siempre. De hecho, ya Alemania… Tengo entendido que la Unión Europea tiene pabellones como Unión Europea. Sí, el año pasado, en el 2021, se inauguró la colección, la sala de la Unión Europea. Aparte de que los países como Francia, Italia, y ahora que va a inaugurar Alemania… Tienen aparte. Tienen aparte. Aparte de que está Corea del Sur. Entonces, los países lo que hacen es que a través de sus embajadas solicitan los fondos para las colecciones. Ahora mismo Alemania ya aprobó los fondos a la Embajada Alemana en República Dominicana y Chile ya estamos en conversaciones. Chile. Chile. A Chile. Chile la va a cambiar porque Chile sí tiene ahora. Y la India, ya el espacio está dispuesto y ellos están ya recopilando las colecciones en la India. Cuando son países fuera del continente americano, Luis, ¿hacen énfasis especial en alguna vinculación con América? ¿O es simplemente recrear su historia? ¿Hay algún guión que se sugiera por ustedes para llevar como, vamos a decir, como bandera de su colección? Sí, nosotros casi siempre no le ponemos pautas que puedan coartar la libre exhibición de sus colecciones, pero siempre nosotros les recomendamos que sean colecciones museables, de piezas importantes, y que hable principalmente de la cultura e idiosincrasia de ese país. Son espacios, aunque son salas, cada espacio porque son 48, ahora van a ser 50 con la Alemania y con la India. Entonces, son espacios relativamente pequeños y lo que hacemos es que en vez de llevar un orden cronológico, sino que sean espacios, ámbitos que puedan reflejar la cultura de su país. Claro, porque no podría ser cronológico porque pasamos de un país a otro, pero dentro de la exposición del país sí debe haber cierta cronología. Sí, sí, sí. Entonces, Luis, la embajada, además de crear el espacio y sostenerlo económicamente, y me imagino que el diseño también, no aprovecha estos espacios para, vamos a decir, compartir, llevar a sus mismos nacionales, a otros. ¿No hay una vida en común con esas embajadas y ustedes? Sí, nosotros estamos en conversaciones también con los turoperadores, que son las principales compañías que llevan visitantes, de que las embajadas se involucren, y muchas veces son esos visitantes que después entonces le dicen a las embajadas que deben de cambiar la colección, que deben actualizarla. Sí, porque los asistentes también, los visitantes piden, reclaman. Sí, los visitantes le piden directamente a las embajadas, y por los visitantes principalmente que los embajadores se acercan al museo porque quieren verle el espacio, y entienden que el Faro Colón y las salas de exhibición de sus países es la manera en que cada país puede presentar su cultura en República Dominicana. ¿Cómo llega? ¿El visitante llega más por los turoperadores, los colegios, algunas actividades en el museo? ¿Cómo llegan? Principalmente llega por los turoperadores, los visitantes, y los estudiantes. También tenemos mucha visita de la diáspora dominicana que vive en el extranjero, y también ahora a través de las actividades como Noche Larga de los museos, se han vuelto a integrar los dominicanos que van entonces a ver el museo. Aparte de que las redes sociales estaban en el suelo, y nosotros hemos vuelto a recuperarla, entonces la gente ya está conociendo, ya está viendo, y hay gente que vive alrededor del Faro y no sabían ni siquiera que adentro había un museo. ¡Guau! La verdad es que es increíble, porque es que es un monumento tan bello, y lo que se ve de afuera, aunque es interesante, no revela lo que hay adentro. Yo doy fe de que cuando uno se para en el interior de la planta arquitectónica, esto es algo increíble, incluso hasta el cruce de brisas, o sea, de viento que se genera adentro, es un monumento bellísimo. Luis, si yo te preguntara a ti, ¿qué es lo que más atrae al visitante que acude a ese museo? ¿Qué tú me podrías decir? Bueno, definitivamente los restos de Colón, pero los restos de Colón son la carnada. Sí, es cierto. Porque cuando ven el resto del museo, la gente sale a hablar de lo que vio, los restos de Colón, pero de lo que vio en el museo. Vámonos a la pausa, y vamos a seguir hablando de qué es lo que más atrae al visitante cuando llega a este Faro a Colón, o antes de llegar. Y toda la leyenda que hay envuelta alrededor de él. Volvemos inmediatamente. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos, Luis Tejada, museógrafo del Faro a Colón, nos acompaña en este programa donde hablamos todo lo concerniente a este bello museo, monumento, mausoleo. Increíblemente bello, el Faro a Colón. Luis, yo te preguntaba en el segmento anterior, ¿por qué la gente acude más a ver el Faro? Y tú me dices que los restos de Colón son la carnada. Y entonces yo te pregunto, ¿cuál es tu percepción de que exista un Faro a Colón? Tanta controversia en torno a este personaje que es cubridor de América. Bueno, hay gente que no quiere ni que digan que América fue descubierta porque realmente existía, ¿verdad? Porque hubo masacres de nuestra población. Pero las conquistas son así, son crueles en todas partes, no solamente en América. ¿Cuál es tu percepción del monumento ligado al personaje? Bueno, al final de tu pregunta lo has dicho, es un personaje, un personaje de esa historia. Hace un rato lo hablábamos antes de comenzar a grabar. Es un personaje y no vamos a decir ni que fue bueno ni que fue malo. Simplemente es un personaje de su época que hizo lo que él entendió en ese tiempo debía de hacer. La historia no se reescribe, la historia no se puede borrar. Entonces nosotros estamos contando la historia como tal pasó. Hay mucha controversia de que debería de cambiarse el nombre, pero fue concebido como el museo a el gran admirante Cristóbal Colón. De hecho, a la introducción hablabas de la historia y hablabas del concurso y el concurso tuvo más de 500 arquitectos que participaron. De esos planos se preseleccionaron 12 en total y los 12 planos preseleccionados están en original en el Museo Faro Colón. Muy bueno esto que dices, que ya se me estaba olvidando mencionarlo. Y todos son joyas. Todas son joyas. Todas son joyas. Yo creo que podríamos pasar algunas fotos de esto mientras hablamos. Porque el concurso en sí, por haber sido en honor al descubrimiento de América y al navegante, también suscitó mucho más interés. Y como tú muy bien dices, la historia no podemos ni borrarla ni reescribirla. Lo que podemos es interpretarla. Y eso sí debemos hacerlo siempre. Incluso a nuestros estudiantes presentarles todas las, vamos a decir, todas las interpretaciones para que ellos saquen su propia conclusión. Pero de que fue un continente descubierto para el otro lado y para este. Fue una unión de dos civilizaciones, de dos grupos, de que no se hizo de la mejor forma, casi igual como se hicieron muchas otras. A fuerza de sangre y fuego y de muertes. Entonces, lamentablemente las cosas son así. Y así tenemos, por ejemplo, por mencionar a alguien de aquella época, Nicolás de Ovando, quien también se dice que fue un hombre muy cruel. Sin embargo, todos los que tenemos, la ciudad de aquella época, se hizo gracias a Nicolás de Ovando. Yo no lo estoy defendiendo, estoy diciendo lo que pasó. Esas cuadrículas que se repitieron en América, también fueron imagen y semejanza de la que se construyó en lo que fue la ciudad de Santo Domingo. De manera que Colón, Cristóbal Colón, el almirante, que fue un hombre muy valiente, no sabemos si malo ni bueno, yo creo que no nos toca de hecho juzgarlo, sino presentar los hechos. Bueno, pues fue un valiente, un arriesgado y descubrió muchas cosas. También se celebró cuando los portugueses dieron la vuelta por debajo. Sí, y hay muchos comentarios, por ejemplo, convertirlo en una universidad, pero eso es parte del desconocimiento de lo que es un museo. El museo reserva la memoria histórica y aparte de eso la exhibe, pero aparte de eso es un centro educativo. Claro, y de investigación. Y de investigación. El museo está para educar. A través de la educación, entonces, por ejemplo, niños que recibimos miles todos los días, entonces se van educados. Pero hay otro atractivo del Museo Faro Colón. Si usted no puede viajar, o si usted viaja, no puede viajar a todo el mundo. Sin embargo, en el Museo Faro Colón, usted da la vuelta al mundo en 30 minutos, porque son 48 salas de diferentes. Y en 30 minutos si va rápido. Si va rápido. Porque también podría pasarse el día entero. Sí, sí. Porque tiene la ventaja, como bien ha dicho Luis, que se puede hacer rápidamente y tener una idea global. Pero si usted es de esas personas que le gusta, ¿verdad? Escurriñar y deleitarse, se puede pasar el día entero. Sí, allá van muchos visitantes. Por ejemplo, que los traen de Punta Cana, los turoperadores, y vienen en autobuses. Y hay visitantes que se han querido ir solos, regresar solos, porque ellos dicen que necesitan tiempo para ver el museo. También ahora que hablamos de los planos, el gobernador, el escerno Lasco, y Roberto Herrera, que es el presidente del patronato, los dos nombrados por el señor presidente de la República. Hemos comenzado un trabajo de digitalizar todos los planos del Museo Faro Colón, que cada uno de por sí es una joya museable. Una joya museable, como tú dices, del momento y que recoge estilos. Porque lo importante de estos documentos, en este caso de estos planos arquitectónicos, es que también son productos de la época. Y nos cuentan una historia, nos cuentan la historia de la arquitectura en ese momento, de las interpretaciones que se llevaron a cabo, de lo que fue el almirante y la conquista de América. De manera que es parte de lo que es un museo, como muy bien ha dicho Luis. No solamente exhibe, también investiga, muestra como escuela. O sea que es un centro educativo. No tiene por qué convertirse, porque ya lo es. Ya lo es. Ya lo es. Es un centro educativo. Y queremos que los centros educativos, como pasa en muchos países del mundo, que los centros educativos se unan a nosotros en estos proyectos que tenemos. Y entonces, de repente, universidades pueden dar clases de arquitectura, de estudio de museo, de ingeniería, y utilizar el espacio para dar materias dentro de las instalaciones del Faro. Me encanta la idea. Me encanta la idea, Luis. Entonces, vamos a hacer como un recorrido por el Faro. Llegamos por las escalinatas, pasamos un poco de los jardines. También es bueno saber que hay un parqueo que no es tan lejos para si hay personas que no puedan caminar tanto, personas mayores o algo así. Y entonces, ahí entramos a lo que sería el área de boletería o oficina. Y entonces, de frente, nos encontramos con la tumba del almirante. Sí, con la tumba del almirante. Entonces, a mano derecha está la capilla Santa María de la Rábida. Y del lado izquierdo está la sala de las vírgenes, que son todas las vírgenes de América, pintadas por la artista dominicana Ada Balcácer. Fantástico. Fantástico. ¿Cuántas vírgenes tenemos? Ahora, 28. 28 vírgenes preciosas todas. Después está, propiamente, el mausoleo. Sigue la sala del descubrimiento, donde están réplicas de las carabelas. Está el ancla original de la Santa María, porcelana yadró. Del lado izquierdo está la sala del Vaticano, donde está la vestimenta, la casucha, que utilizó el Papa Juan Pablo II en la misa que ofició en el 92. Y después está España, Japón. Tenemos fotos de esa misa allá, ¿verdad? Sí, sí, sí. Países de Europa, comenzando con Italia, Corea, China. Después del otro lado está todo. Háblemos un poco de esas colecciones, de esos países que están ahí exhibidas. Lo más importante de cada uno. Y para que la vayamos viendo en las imágenes. De España están documentos originales y otros facímiles. Facímiles quiere decir que fueron copiados precisamente del original. Y está un códice maya, que solamente hay tres en el mundo. ¿Esa es en la de México? No, esa es la de España. ¡Wow! Entonces, está en Japón un arcabús que se utilizó en la guerra japonesa original. Tenemos pinturas de óleo sobre tela que son en Italia. Tenemos piezas originales en Israel, piezas en oro en Corea. Hay un facímil de la, esa es en la sala de Unión Europea. Hay un facímil del premio Nobel que se le dio a la Unión Europea. Muy bien. Pero también hay tecnología como pantallas, como sitios donde tomarse selfies. La colección de China es importantísima que recrea las grandes ciudades chinas. Y con piezas importantes de la dinastía Ming, por ejemplo. Y ahí en América tenemos una gran canoa que tuvo que ser dividida en tres para poderla entrar al faro. Y fue hecha de un solo tronco. ¿Esta a quién pertenece? Esa fue un viaje que hicieron en Cuba, pero hicieron una travesía por el río del Orinoco. Y después que hicieron esa travesía para simular lo que hacían los taínos. Entonces, lo que se hizo fue que esa embarcación la llevaron al faro Colón. ¿Y quién la donó? ¿Quién? ¿Qué gobierno? Cuba. Cuba. Y estuvo en Cuba, pero es una réplica. No. Es original. Es una réplica en el sentido de que se emuló lo que hacían los taínos en ese entonces. Los taínos específicamente. Específicamente, pero es original porque se utilizó en el río del Orinoco por varias navegaciones. Entonces, por los diferentes países que pasaron, tomaron algunas piezas originales. ¿Y cómo tenían, por los españoles, tenían las medidas más o menos de cuál era el tamaño? Sí, del tamaño. Porque es bien grande. Y es de grande. Es bien grande. Más o menos, ¿cuántas personas cabían en esa época indígena? Estamos hablando de que podían caber hasta 20, 30. Yo creo que sí, porque yo la vi bien. Sí, 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 es grande. Pero es estrechita. Es estrechita, sí. Estrechita uno por, uno por. No, dos. Dos porque son intercalados. Ah, dos porque son intercalados. Son intercalados. Y después hay piezas. Tú sabes, Luis, antes de que nos pasemos de la canoa, que el mar americano, el Atlántico, bueno, y del otro lado, el Pacífico, el Caribe, son mares muy, muy oleados, con mucho oleaje. Y hay amigos míos que son navegantes, que me dicen que no entienden cómo los caínos o arawakos o los que estaban alrededor podían moverse entre las islas, entre el continente. Sin embargo, esta embarcación que está en el Faro a Colón, dice, bueno, los expertos navegantes qué eran y cómo construían estas canoas. O sea, que sí parece que eran unos grandes navegantes. Sí, es un trabajo de ingeniería, de arquitectura, de navegación. O sea, que eran grandes constructores y grandes navegantes. Sí. Y después hay colecciones de México que tienen piezas en plátano de 25, réplicas de embarcaciones. Entonces, está Argentina, que es la única que utiliza los seis pisos del Faro para su colección. ¿Los seis pisos? Los seis pisos, que la escenografía va hasta arriba. Ah, la escenografía, porque tiene como tiene esta altura de varios. Altura, exactamente. Y después está Colombia con la réplica del Museo del Oro de Colombia. Está, lo hablé ahorita, la colección de Ecuador y están piezas originales taínas en la colección de República Dominicana. ¿No tienen, Luis, algún lugar, algún espacio que sirva para proyecciones, para echar las reuniones o algo así? Sí, ese espacio estaba prácticamente fuera de uso, pero el señor gobernador Eliezer Nolasco ha querido que se retome eso. Y ya lo tenemos acondicionado. Ahora el Ministerio de la Vivienda le va a instalar aire acondicionado y se pidieron ya los proyectores para retomar esa área. ¿Y también el Ministerio de la Vivienda lo va a donar? No, esos son los proyectores de la Dirección General de Museos. Ah, pero qué bien. ¿Y cuántas personas pueden congregarse en esta sala? Estamos estimando que en la sala que está destinada son de 25, pero en la sala de las vírgenes, que también se presta muy bien para esas actividades, son de 30 a 35. O sea que tendríamos estas dos opciones. Estas dos opciones, sí. ¿Cómo es la climatización ahora mismo del museo? ¿Tiene una buena circulación de aire, es para aire acondicionado? Sí, la climatización, los arquitectos pensaron muy bien, porque no hay una climatización, por ejemplo, que tener aire acondicionado, sino que mucha gente piensa que es un solo armazón porque lo ve de fuera. Pero como te contaba ahorita, que está dividido en cuatro armazones, entonces tiene un atrio central, nosotros le decimos el Gran Cañón, y dentro de ese Gran Cañón hay puertas. Entonces, del lado afuera están las ventanas, que arquitectónicamente son preciosas porque tienen forma de cruz, que también esas ventanas ventilan todo lo que es las áreas de la... O sea que no se necesita aire acondicionado, está muy bien diseñado. Solamente en algunos puntos claves, como la sala de las vírgenes, que también serían utilizadas para eventos, tenemos que climatizar, pero ya están siendo instalados por el Ministerio de la Vivienda. Interesantísimo. Nos vamos a ir a la pausa y volvemos con nuestro último segmento, con deseos de haber hecho este programa desde el Faro a Colón. Amigos, este programa lo hemos dedicado al Faro, a Colón, museo, mausoleo, monumento, como usted quiera llamarlo, o todo junto. Y nos acompaña Luis Tejada, él es el museógrafo del Faro. Y los muchachos se están aquí preguntando, porque ellos hacen sus propias preguntas, que ellos quieren ver el Faro prendido, que qué es lo que pasa. Que hemos hablado de todo menos del bombillo, dicen ellos. Del bombillo. Y me he sorprendido porque pensé que iba a ser algo más... Es un asunto muy serio lo que tienen aquí, pero sin embargo es una gran familia. Sí. Tanto tú como los técnicos. Sí, 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 así es. Entonces, el Faro, la luz que se proyecta, que proyecta una gran cruz, ya se está en conversaciones del Ministerio de Cultura. Ustedes saben que hay un asunto de compras. Eso cuesta mucho dinero. Eso cuesta mucho dinero. De protocolo. Ya se comenzaron... Se está cotizando a nivel local. A nivel local, porque... Porque también había unos ofrecimientos de algunos países. Eso no se va a hacer. Se hicieron ofrecimientos desde Alemania y Rusia. Después de Rusia también se hicieron ofrecimientos a través del alcalde de Santo Domingo Oeste, de China. Pero todo tiene una burocracia que hay que cumplir. Una burocracia. Aún fuese cedido. Aún. Porque era cedido. Lo iban a... Sí, pero todo tiene sus diligencias. Sus reglas. Y sus reglas que hay que cumplir. Pero el Ministerio de Cultura y principalmente la Dirección General del Museo está ya en los aprestos de que eso se cumpla. Y muy pronto. Lo van a recibir muy pronto. O sea que sea donación o sea que lo compra el gobierno dominicano. Exactamente. O sea, un convenio entre el Estado y empresas de República Dominicana. Pero sí están los trabajos hechos. De hecho, se desmontó todo el sistema de luces que ya está obsoleto y ya está desmontado. Ah, se desmontó. O sea que ya lo que estamos... Además no funcionaba. No, no funcionaba. La última vez que se encendió fue hace seis años. Bueno, yo recuerdo, bueno, yo creo que todos recordamos lo que tenemos edad para recordarlo cuando se encendía y era precioso. Se veían la cruz. También se habló de luces de color y del faro completo que se tiñera con luces. No solamente la cruz. No sé cuál ha sido la última. Sí, unas luces que van de abajo para arriba. Que de hecho esas luces el Ministerio de la Vivienda sí las va a poner. Las que van de abajo para arriba. La gran cruz, como te dije, están los aprestos para que el gobierno dominicano entonces sea el gestor de esas luces. Comenzando con que la cruz va a llegar, las luces van a llegar mucho más altos y se va a consumir el 25% de la luz que se consumía antes. Porque teníamos problemas antes. Sí. Que cuando se prendió el faro se apagaba. Pero aparte de eso no va a estar enlazado con la energía del sector, por ejemplo, sino que va a tener su propia planta de energía. De energía muy importante. Y no podría ser paneles solares y todo eso. No, porque el sistema es demasiado, demasiado. Muy fuerte. ¿Y hasta qué altura? Se prevé que sean de dos kilómetros. Más o menos dos kilómetros. Que se vea desde dos kilómetros. Desde dos kilómetros. Desde dos kilómetros. O sea, que vamos, estamos trabajando y vamos bien. Vamos bien. Es una estructura que tenemos que conservar, promover. Es demasiado bella, muy bien construida. Y es parte de nuestra historia, señores. Sí, y como le decía, hay cuestiones legales. Por ejemplo, ahora mismo tú que eres directora de un museo, seguro que te llegó el email que vamos a volver a revisar el reglamento de los museos. Porque todo tiene un reglamento. El reglamento se desprende de la ley 4108, que es de la de cultura. Y estamos en eso. Estamos en eso. Tenemos que hacer las cosas como deben de hacerse. Porque, aunque si bien es cierto que las cosas se hacen de una manera muy lenta, no podemos acelerarlo demasiado porque ahí se cuecen entonces habas. Y después puede haber cosas que no se hagan como corresponde. Y eso es peligroso. Sí, señor. ¿Algún mensaje tú como museógrafo del Faro a Colón para nuestros televidentes que vayan? Haz una invitación, Luis, y dinos cómo los pasaríamos de ir para allá. Bueno, mi invitación está abierta para todos los dominicanos. Que nos visiten, que van a pasar toda una mañana o una tarde espectacular viendo los restos del almirante Cristóbal Colón visitando 48 países diferentes, con 48 salas diferentes, aparte de ver y fotografiarse en un monumento que es Monumento Mausoleo y Faro y de los monumentos más impresionantes del Caribe y del mundo. Así mismo. La invitación está abierta y la entrada es prácticamente simbólica. Simbólica, para lo que uno va a ver ahí, pero muy de verdad que es simbólica. Muy simbólica. Así que vaya. Y además, si no, si llevamos niños o algo, yo hablo con Luis para que todavía la deje mejor. Sí, no, porque los niños y los estudiantes todavía es más simbólica. Todavía mejor, todavía mejor. Luis, gracias por estar aquí compartiendo con nosotros. A ustedes, amigos, gracias por sintonizarnos y apoyarnos con estas producciones por las que nos enteramos de cómo andan nuestros monumentos nacionales. Amigos, hasta la próxima. 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 Amigos, hasta la próxima.